Ha llegado a la segunda oleada del extraño mundo de Jack con el Rey Calabaza y Sally y además tengo que decir que también set de Lego, pero esto lo voy a hablar por un video por separado, así que no sé, no, tranquilos, tranquilos, todo el mundo tranquilo, todo el mundo tranquilo, ok, entonces primero el Rey Calabaza y Sally es un paquete de 3400 pavos del alma, es una locura, pero es un montonazo, pero vaya que es un montonazo también lo que trae, por 2000 pavos si ustedes quieren el Rey Calabaza nada más, solo se puede conseguir en su respectivo paquete que es la skin como tal, la mochila del letrero de Ciudad Halloween que ahí está, el tridente de hierro oxidado es muy buen, es muy divertido, está bastante cool, el Boo que es el gesto que tiene, esto lo vimos en el trailer de inicio y además también, curiosamente, un spray y una estandarte, que no es una cosa que uno vea todos los días, es curioso que hayan hecho un set tan completo en ese sentido, hubiera sido cool un papel tal vez, pero ok, además Sally sí que solo se vende por separado, la skin es muy, muy bien hecha, es, vean, es como, de verdad es como que hubieran hecho copy paste de la, de la película, agarran el modelo que usaron para stop motion, lo que sea, Dios mío, increíblemente bien recreada, de verdad que sí, 10 de 10, 10 de 10 a la recreación de la skin, notamos a verruga de gusano que es lo que el caldero este, que el caldero es reactivo, entiendo yo, con el, con el cucharón, curiosamente el cucharón está aquí afuera y esos 800 del cucharón solito, yo no sé qué tanto esto valga la pena, ya les digo yo, pero ok, me suena que hay algo raro ahí, potencialmente, no soy seguro, además también el caballo del rey, que será la delta, y eso sería lo que tenemos con esto, ahora, todo esto se puede conseguir en conjunto por 3,400 pavos, pequeña cosa extra, también está el ayuntamiento y los sets de, de esta misma temática, de esta misma colaboración, y hay un paquete que lo incluye todo junto, pero esto lo voy a mencionar por separado en un video aparte, dedicado específicamente a Lego, ok, para que se hagan un poco la idea por ese lado, entonces, es solo usar el código 8GITCR, de verdad, por favor, que hoy es un día de gastar, así que apoyen el canal, y empecemos a mirar los combos y demás con esas skins, y es hora de ver, los skins, tengo que decir que, gente, esas skins se ve muy, muy, muy bien, no sé si es que mi pantalla la hace ver muy bien, o cuál es el rollo, pero, vaya, 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 vaya esa skin, a ver, número uno, los accesorios que trae como tal de normal, tenemos el tridente este con las calabazas, que también tiene un impacto especial, de hecho, esperen si me acerco por acá lo pueden ver, así que tiene el color naranjita, y salen pedazos de calabaza que uno va rompiendo conforme va picando, bastante genial, no hay mayor cosa que tenga, así que tiene un poco una estela y demás, pero nada súper, súper notorio, particularmente, el letrero de Halloween Town, es bastante bueno, y creo que va a ser, nos va a ser útil en el futuro para otras cosas, de momento, no me parece que sea la mochila más increíble del planeta Tierra, y el papel que le puse, este es uno, es uno que se regalaron, o se pudo conseguir hace no, hace no, hace no mucho, hubo retos, algo por el estilo, y creo que por colores, se ve súper bonito con esta skin, así que ahí tienen, pero esta es la cosa, hay una estela, y una la delta, que son gratis, y pueden conseguirse ahora mismo, o a partir de ahora, con Fort Nightmares, y de hecho los están viendo ahorita, esos son gratis los dos, gratis, así que esos dos, súper recomendados, para que sean los que ustedes utilicen con su rey calabaza, de verdad, 10 de 10, yo los voy a usar cuando los tenga, los voy a equipar definitivamente, así que eso es lo que voy a hacer, ahora, de momento, puse la estela de Megalodon, que no está mal, el color naranja, el humito y demás, creo que está bien, y el Astroworld Cyclone, creo que es como se llama, creo que le viene bastante bien, también por los colores, es un color parecido con el color vino este que tiene de su chaqueta, digamos, y además también como que, este es un personaje medio extraño, loco, que puedo verlo, en una situación de este estilo, no sé, como que le va, no sé qué, no sé por qué, pero le va, me gusta, ahora, probemos cosas diferentes, obviamente, hay otras opciones que podemos llevar, tengo que decir que, con estas skins y este, el extraño mundo ya que en general, hay muchas opciones visuales que podemos tener, y hay un montón de cosas distintas por las que nos podemos querer ir potencialmente, que pueden verse bien, así que realmente es difícil fallar, en muchos sentidos, con que esté más o menos cerca de lo que uno está buscando, y uno puede hacer una buena mezcla, es lo que me refiero, uno puede, uno puede mezclar cosas hasta que incluso no sean necesariamente perfectas, pero si vean, de hecho, el compañero de este cost me gustó bastante, es bastante bonito, Mini Kraken también, esto se ve súper bien, se ve súper bien, hay muchas cosas que uno puede mezclar aquí, es lo que les digo, nada, nada mal, ¿cierto? Nada, nada mal, hay mucha, hay mucha posibilidad buena, de hecho, es uno que particularmente me da curiosidad, porque como es un muñeco voodoo hecho también con paja, pues dije, ¿por qué no? probémoslo, a pesar de que es animado, vamos a ver qué tal, pico, esperen para poner este de favorito, que se me ha olvidado agregar el mismo este, y de hecho acabo de ver otro que también podría ser interesante, y otro, ahí no, el otro que también podría ser interesante, hay muchas cosas que pueden servir, ese es el problema y lo bueno y lo malo al mismo tiempo, cosas de madera, quise agregar acá, cosas de rollo como, no sé si llamarle payasos o circenses, porque tiene un poco ese look, digamos, también este rollo como apocalíptico, también puedo verlo, es que es lo que les digo, muchas cosas pueden ver, van a ir bien, de hecho, esta, la hacha de hiedra es muy buena también para esto, la pala, este asalta tumbas, es más, yo creo que vamos a ponerle este directamente, lo voy a equipar de una vez, en su estilo normal, el aporreador básico, súper bueno también para esto, obviamente, pica calabaza, si quieren tener una calabaza un poco diferente a la que teníamos ahí, hay muchas opciones, muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas, vean aquí también con el cuchillo, súper bien, hay demasiadas posibilidades, este parol aplastador es súper bueno, súper bueno, juicio final, demasiadas opciones, es que ni siquiera puedo, es que de verdad, yo con Jack, por ejemplo, uso este paraguas, la sombrilla Stygian, así que también podemos irnos por un lugar parecido a ese, pero sí, pongámoslo, ya tenemos puesto ese, alas delta, esta me cuesta un poco más, pero igual de todos modos hay cosas buenas que ver, aparte del Astro World Cyclone, obviamente algo como el crucero de la cripta, es muy directo, muy en la cara, pero está bien, obviamente va a estar bastante bien, el propio, lejos de casa, que ese es el de, el de Koss, que es el, el esqueletito este, eh, bastante buen, también me parece que está cool, eh, surca sombras, góticos, este lo uso yo con Jack, de hecho, no me parece que esté mal, y locomotora oscuro, creo que también es bastante sólido para utilizar, de hecho, vamos a irnos por, por locomotora, también las alas de Batman, con los murciélaguitos, todo el rollo, puede verse bien, esto, alas de locura, también muy sólida, hay cosas buenas aquí, y obviamente, la otra, la delta de lo que sería el extraño mundo de Jack, anterior me refiero, no la, no la actual, ahorita vamos a ver la otra, eh, también es bastante buena, eh, potencialmente, así que bueno, es lo que es, vamos a usar la locomotora, aunque los colores sean por otro lado, pero está bien, no pasa nada, eh, podemos cambiar, por ejemplo, a la, eh, la estela de Doom, que tiene este rollo demoníaco, así que yo creo que podría estar bastante bien, y el papel para el que le quedó la duda, se llama lluvia de estrellas, por cierto, me acabo de dar cuenta que tengo la música puesta, y voy a tener que silenciar esto en edición, así que pongamos ahí, eh, gracias, perfecto, para el Johnny del futuro, eh, ahí está, vamos a ver qué tal se ve, oh, no está nada mal el muñeco de paja chiquitín, vaya, no me desagrada para nada, tengo que decir, la pala también está súper bien, la pala está súper, súper bien, tal vez es un poco pequeño, pero no me parece nada mal, no, creí que me iba a resaltar mucho más, aquí en la oscuridad sí que se nota bastante más, obviamente, pero bueno, también la sonrisa se nota bastante, no creo, le agrego un pequeño extra, es, es gracioso, no, no me desagrada, interesante, eh, vamos a volar aquí, tenemos los demoníos estos de, 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 de Doom, que estos se ponen de color naranja si uno tiene una acelera, y el tren este es increíble para cualquier cosa de este, de este universo, creo que se va a ver bastante bien, sin, sin problema alguno, aunque los colores, ay Dios, los colores se vayan por otro lado, igual que yo, este, igual creo que puede estar bastante bien, la verdad, un poco sorprendido esta skin, no estaba esperando que me gustara tanto como me gusta, la verdad es que esta skin se han ido por un muy buen sitio, las dos, ya, ya se los había dicho, porque me parece que es una muy buena recreación de Sally, pero esta skin también, también tiene lo suyo, no, no lo ignoren, porque por algo, por algo se enrique la base, por algo se enrique la base, por algo se enrique la base, nada más, porque yo sé que mucha gente va a decir, pero ponle la calabaza de mochila, ¿por qué no te vas full calabaza? Ok, vámonos full calabaza, para quien tenga la duda, ponemos aquí la calabaza acuchillada, que esta es la de, este, Michael Myers, eh, no me parece que sea mejor, necesariamente esta, aunque no está mal, esta es la de, la del duende verde, pero, pero vamos a probar eso, y probamos un pico, tal vez, tal vez un, tal vez un poco más grande, potencialmente, es más, probamos este, el farol aplastador, que es bastante bueno, y a la delta, me gustaría probar potencialmente con la de Batman, tal vez, solo por ver algo distinto también, y Estela, podríamos probar tal vez el fuego este, que es de Rocket League, así que vamos a hacer esa, esa diferencia, o desde la colección, esta de videojuegos con Rocket League, uh, oh, esto no está nada mal, esto no está nada mal, esto no está nada, nada mal, creí que la calabaza no me iba a gustar, la calabaza mochila adicional, pero le da, montón de vida, tenemos luz al frente, luz atrás, luz al frente, luz, no hay donde no haya luz, esperen para verlo en la oscuridad, lo pueden ver, por la oscuridad aquí, ahí, vean que también despide un poco del mismo tipo de, de, de brillo, digamos, que tiene esta, brilla más la mochila que la, que la calabaza de la cara, eso sí, pero vaya, eso está muy bien, eso está muy, muy bien, este, este pico le queda súper, súper bien a la, a la skin como tal, ahí pueden verlo con el fuego, el fuego tampoco está nada mal, tengo que decir, y el ala delta esta, de nuevo, vaya, es que, todo le va a este man, esta específicamente porque está como rota, hay otra de Batman que es menos, eh, que esto está todo como, como bonita, limpiecita y demás, esa no le va también, esta que está como rota, le va súper bien, 10 de 10, vaya, un éxito enorme con Rey Calabaza, ¿qué tal le irá a Sally? Y ahora por otro lado tenemos a Sally, que tengo que decir, el cucharón, yo estaba hablando pesto del cucharón porque me parecía que solo es un cucharón, como van a costar 800, miren esto, ba-bam, a caray, yo también me sorprendí, no esperaba cucharón de este tamaño, vaya, cucharón y medio, tengo que decir, el cucharón, de pronto se ve un poco más divertido. Entonces, número uno, no interactúa con el caldero, que es lo que yo pensaba inicialmente, no interactúa con el caldero del todo, no tiene ninguna situación con el caldero, lo que quiere decir que el caldero es reactivo hacia otra cosa, de otra manera, voy a hacer un video por separado de eso, tendré que explorarlo más directamente, o tal vez lo hago aquí, no sé, o sea, el punto es que no tengo idea de cuál sea la situación, hay algo raro ahí, este, ya veremos. Por otro lado, puse este papel que están viendo por acá, que tiene como estas, las telitas esas, como momificado, pero creo que los colores van bastante bien, más porque tiene el brillito ese de color turquesa por dentro, pueden ver cómo se ve Sally, Sally se ve súper bien, reitero, súper, súper cool. De Estela le puse la de Spider-Man, y ustedes dirán, ¿cómo que Spider-Man? Pues bueno, son telarañas, ¿saben? Así que creo que también se podría ver decentemente bien, creo que para todas las cosas de estas, de Halloween y demás, las telarañas estas de Spider-Man también, si uno no piensa que son de Spider-Man, creo que tienen sentido también, así que no sé, me pareció bien. Además de eso, también el ala delta, obviamente, que es el ala delta adicional de este set, que la trajo este set, esta es una delta súper, súper específica, pero me gusta mucho. Esta ala delta, puedo ver que la usemos también en otras cosas en el futuro, referencias de muchas otras cosas, piensen en algún guerrero, le ponemos el caballito, ¿saben? Hay muchas versiones de referencias que uno puede hacer con eso, que definitivamente pueden estar bastante bien, así que bueno, es un poco lo que tenemos ahí. Nos tiramos de nuevo para que lo vean una vez más. Está bastante bien. Es demasiado específico, sí voy a decir, pero sí. Además que este caballo también se puede, se va a ver bastante bien obviamente con el rey calabaza, que no lo pusimos ahí, pero evidentemente también es otra opción potencial, si no tienen todavía la calabaza que les mostré gratuita. Vamos a probar cosas que sí, dice que es reactivo. ¿A qué será reactivo esta cosa? Esperen, si nos quedamos viendo, ¿hará algo la ranita o algo? Está como que buscando algo, sospechoso. En fin, vamos a ir a favoritos, no nos vamos a caer aquí mirando la ranita a ver si actúa. Tengo que decir, esta le agregue recién la flor de Bichota Season, que es la de Carl G, creo que se le ve muy bien a ella, más porque tiene como este rollo que es como de peluche, como hecho de telita y demás, creo que se le ve muy bien a ella. También smells espeluznante, puede ser interesante. Esto lo pensé por el tejido, sin más, pero tiene como que el cabello, más esto es un poco demasiado, pensaría yo. Pero si cosas por esa índole yo creo que estar bien. De hecho, la razón por la que me mostré eso directamente es porque creo que es el que se ve mejor. El de Carl G creo que es el que está mejor, aunque hay varias cosas. Oh, este de hecho a mí está bastante cool. También recuerdo que tiene un estilo rojo. No, en color negro se ve un poco mejor. Sí, en color negro se ve un poco mejor. Hay varias cosas que no podría poner acá y que estén bonitas y que estén bien. Creo que con ella hay que buscar más como ese rollo de los tejidos de pronto. Tal vez algún tipo de mochila. Sí, no sé. Yo creo que esta es la que más me resonó, así que voy a irme por este camino personalmente. El cucharón. Mucho más respeto al cucharón después de haberlo visto por acá, definitivamente. De nuevo podría irme por algo como esto. No lo voy a poner porque ya lo vimos recién, pero podría verlo. También podría ver a ella con las espinas de pasión, que creo que le vienen bastante bien. El rollo de los huesos, las rosas, el filo y todo el rollo. Creo que puede ir bastante bien. Y de hecho también esta otra que está aquí, el hacha de hiedra, creo que también le podría ir decentemente bien. Dejémosle por ahora las que pusimos. Favoritos aquí. Podemos irnos tal vez con el crucero de la cripta, que no lo vimos anteriormente. Además que eso también tiene un estilo verdoso, que podría ser un poco mejor para ella. Así que vamos a hacer eso. Y de Estela, obviamente, a ver, no estoy tan seguro aquí. Y cuarentena es un poco más difícil porque el look que tiene es muy distinto. Así que irnos por ahora. Eso de hecho no está mal, no me parece necesariamente mal. Las cosas de Venom y Carnage no me parece que estén mal. Oh, esto de hecho no está nada mal. Caída espectral. Oh, esto no lo recordaba para nada. Este está muy bien. Ese está muy, muy, muy bien. Ok, momento, momento. Ok, la flor está bastante bien. Está divertida. Puedo también ver que uno la quiere usar a ella sin ninguna otra cosa. Los picos están excelentes, excelentes. Mismo tipo de... Vienen como del mismo universo, ¿saben? Esto viene del mismo universo. A mí nadie me diga que no. Quiero probar cómo se ve sin ninguna mochila porque también ella tiene la cosa de su cabello súper, súper largo. Y podría ver que hay algún interés de que no tengamos la mochila porque vamos a tener las físicas del cabello. Y hay gente a la que le va a gustar el dinamismo que agrega algo como eso potencialmente. No lo ponen full, full. Vean que sí que se queda a partir de los hombros hacia abajo es que se empieza a mover en mayor medida. Pero sí que nos da un extra de movilidad ahí, de dinamismo cuando nos estamos moviendo, que es interesante. Subamos. Caída espectral está excelente. Caída espectral es la estela que yo le voy a poner a ella. Se los digo directamente. Me gustó mucho a la delta. A ella le va muy bien. Está la delta. A ella le va muy bien. Está la delta. Ojo, vaya, vaya, vaya. Esta la delta le va súper bien. Vaya, le hemos dado dos clavos ahí fuertemente con ella. Eso está súper bien. A ver, que tampoco es como que sea gran ciencia, ¿saben? Todo este rollo de ataúd y tal. Pues va a verse bien. Obvio, obvio, obvio. Pero está bastante bien. Tal vez los picos no hemos logrado que sean tan perfectos como esto, pero... No sé si probar irnos por este camino, tal vez... No, esto está... Bueno, aquí lo podemos ver, de hecho, sin tener que salir. Sí, no está mal, pero no me fascina. Creo que se podría ver mejor. Pongamos eso solo por verlo. Para ver qué tal está con algo como esto. Oh, no está mal, no está mal. No está nada mal. Si parece una criatura que agarró a algún lado en su universo. Es que es curioso cómo tantas cosas terminan combinando con las cosas del mundo, del extraño mundo de Jack. Yo no comprendo cómo, pero como que mucha cosa termina calzando. En fin, es lo que tengo que decir y mostrar por acá. Sinceramente, es una muy buena colaboración. Una muy grande colaboración. Tan eso sí que este solo es el episodio 1. Así que espero que estén pendientes, porque tenemos más que hablar. Pero eso será en el episodio de Lego. Nos vemos con más por este episodio. Código 8.0 a todos, por favor, en la tienda. Y nos vemos la próxima. Bye, bye. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.